El Instituto Municipal del Deporte, la Recreación y la Cultura del municipio de Silvania, durante la vigencia 2016, benefició a 760 personas promedio mensual del sector rural y urbano en las disciplinas deportivas de fútbol, fútbol de salón, voleibol, baloncesto, ciclomontañismo, patinaje y tecondo, las cuales consiguieron para el municipio en voleibol femenino el subcampeonato departamental en Juegos Súperate, campeones departamentales en fútbol de salón masculino infantil, en patinaje 40 medallas de oro, 20 de plata, 30 medallas destacados, en tecondo 80 medallas de oro, 50 de plata y 40 de bronce. Se realizaron 30 demarcaciones de campos deportivos, embellecimiento de los campos deportivos de la cancha municipal y estadio y se realizaron eventos propios como fueron el 36 horas de Fuxal, el nocturno categoría única en Fuxal, sede Juegos Súperate Categoría B, las Olimpiadas Primera Infancia Semillitas de Paz, el torneo Fuxal de Subia, 8 rumbas aeróbicos al parque, 3 exhibiciones de tecondo y se apoyaron otros eventos deportivos. De destacar que se creó la Escuela del Ciclomontañismo, la cual dio excelentes resultados, logrando competitividad regional. Y en cuanto a cultura, se innovó en la parte de gestión administrativa con temas de institucionalidad, dimensión y administración del talento humano, aplicando desarrollo organizacional, donde se inició a crear los manuales de servicio, procesos y procedimientos para garantizar derechos culturales y satisfacción de necesidad cultural con sustentabilidad y servicio de calidad a la comunidad urbana y rural. Y en cuanto al plan de acción, los logros fueron de 26 acciones de conservación del patrimonio que son activos culturales municipales. El funcionamiento de las escuelas de formación cultural, de música marcial, tradicional, danzas, teatro, pintura y audiovisuales, beneficiando a 780 personas promedio mensual, en 2.350 horas mes escolar, se detectaron 90 talentos culturales con estímulos en participación de los 9 grupos élites municipales que se crearon con sus respectivas participaciones locales y departamentales representando al municipio. En infraestructura se realizaron 11 restauraciones y murales para Silvania, un museo al aire libre. Y en eventos se realizaron 19 eventos propios entre viernes culturales, de artes, San Pedro, festivales de música y muralismo, 24 eventos apoyados por injerencia interinstitucional, 6 eventos comunitarios apoyados y 5 participaciones en eventos extramunicipales. Todos estos logros se obtuvieron gracias a la visión de la comunidad silvanense, respaldo del consejo municipal, gestión departamental, ejecución del equipo humano y compromiso del alcalde doctor Jorge Enríquez Abogal Lara, dando cumplimiento al plan de desarrollo Juntos por Silvania. Gracias. 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 Gracias.